Ave María purísima sin pecado concebida María Santísima mis hermanos y mis hermanas Dios les bendiga a la Virgen María les guarde siempre bienvenidos a mi programa la buena nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 28 de julio mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que escuchemos la buena nueva el señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Mateo en aquel tiempo dijo Jesús a la gente el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo el que lo encuentran lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra palabra del señor mis hermanos y mis hermanas que alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios el santo evangelio la buena nueva para hoy miércoles miércoles 28 de julio mis hermanos de antemano les pido perdón por no haberlos podido acompañar a través de este programa de la buena nueva casi durante un mes pero se presentaron algunos temas personales ministeriales y también de salud estuvo enfermo mis hermanos casi por 15 días totalmente disfónico sin poder grabar y ya después mis hermanos me tocó sentarme un momento de la ciudad a cumplir con unos asuntos ministeriales pero aquí estamos con todos ustedes con este programa tan hermoso que me encanta meditar el evangelio día a día muchas personas padre que pasó con el evangelio padre necesitamos el evangelio padre y entonces la voz del pueblo la voz de Dios y aquí estamos gracias al señor un poco la voz un poco gastada ya les he contado desde que sufrí de esta pandemia causada por el COVID-19 me quedó una complicación al hablar me tengo que forzarme el doble para poder hablar y quedo disponible muy rápido entonces ya estamos en manos de los médicos ya estamos haciendo algunos exámenes a ver qué hay pero sobre todo orando mucho ayunando pidiéndole al señor Jesús que él ponga su mano santa su mano sanadora sobre nosotros para que él sea el que nos sane verdaderamente que él sea nuestro médico divino mis hermanos después de este paréntesis vamos a meditar un poco acerca de la parte del evangelio que hemos escuchado hoy hoy escuchamos una parte del capítulo 13 el evangelio según san mateo pues tomamos los versículos 44 al 46 donde encontramos dos parábolas primero la parábola del tesoro y segundo la parábola de la perla es importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente y se lo voy a explicar el evangelio de san mateo que es el primero de los evangelios canónicos el evangelista san mateo escribe este evangelio sobre el año 80 después de cristo recordemos que en el año 70 cae jerusalén por parte de los romanos tito ya el próximo emperador romanos el que lleva esta ciudad a la destrucción en el año 70 ya viene la salida del pueblo judío de los cristianos de jerusalén la famosa diáspora 10 años después aparece el mismo evangelio escrito el mismo año que aparece el evangelio de san lucas este evangelio tiene 21 28 capítulos se puede dividir de muchas maneras hay muchas maneras para dividirlo pero una de las maneras que a mí personalmente me encanta es a través de los diálogos porque algo que es propio el evangelista san mateo demostraron jesús siempre predicador que anuncia el reino de dios a través de la predicación el anuncio mismo de la palabra la venida del reino de dios y la invitación a la conversión decimos nosotros en el misterio y misterio luminoso del santo rosario entonces dentro del evangelio encontramos cinco grandes diálogos el primero en el capítulo 5 6 y 7 ya lo conocemos el sermón de la montaña el segundo en el capítulo 10 ya lo conocemos el discurso apostólico el tercero que es el que hemos escuchado nosotros hoy en el capítulo 13 el discurso parabólico el cuarto en el capítulo 18 discurso eclesiológico sobre la iglesia y el quinto y último mis hermanos en el capítulo 24 25 el discurso escatológico para que nosotros lo tengamos en cuenta entonces hoy hemos escuchado el tercer diálogo una parte de este tercer discurso de nuestro señor y salvador jesucristo que es el discurso parabólico pues lógicamente que en el capítulo 13 del evangelio nosotros encontramos varias parábolas un ejemplo la parábola del sembrador después nosotros encontramos la parábola de la cizaña la parábola del grano de mostaza la parábola de la levadura y hoy hemos escuchado mis hermanos dos clases de parábolas una la parábola del tesoro escondido y toda la parábola de la perla y es importante que nosotros tengamos en cuenta porque la primera parábola mis hermanos que nosotros encontramos es una explicación de qué es el reino de los cielos porque el señor el reino de los cielos según el evangelio de san mateo que también es muy propio de mateo no de este reino de dios sino reino de los cielos encontramos no solamente en el evangelio de san mateo sino en toda la biblia que el señor compara el reino habla acerca del reino pero nunca lo definen entonces con qué lo va a comparar el señor y dice el señor que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo entonces los padres de la iglesia dicen quién es el tesoro escondido pues nuestro señor y salvador jesucristo y quién es el campo en el cual encontramos nosotros este tesoro y algunos padres de la iglesia se han atrevido a decir que este campo es la santísima y la purísima virgen maría y hay un hombre que lo encuentra pero sin buscarlo como nos ha pasado muchas veces a nosotros que no estamos buscando a jesús y nos encontramos con jesús yo personalmente padre bernardo moncada yo no estaba buscando a jesús a mí me evangelizaron una cantina borracho drogado y de allá me sacó el señor y me hizo un misionero hoy en día sacerdote para la gloria del señor pero yo no estaba buscando a jesús es más no quería absolutamente nada con dios estaba totalmente alejado del señor metido en medio de los tres enemigos del alma la carne del mundo y del diablo pero sin embargo el señor tuvo misericordia y el señor jesús envía a una persona que me predica la palabra y me lleva a un encuentro personal con cristo entonces vea qué interesante dice el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre al encontrarlo no lo estaba buscando lo encontró pero después de que lo encuentra dice que vuelve a esconderlo eso es importante y es algo extraño pero en la lógica del reino entonces encuentra un tesoro y vuelve y lo esconde si fuera un colombiano inmediatamente lo echaría en una bolsa sale corriendo sin embargo vea qué interesante vuelve y lo esconde y dice que por la alegría que le da es decir la alegría salmo 51 devuélveme la alegría de la salvación encuentro no jesús y entonces viene la alegría y dice por la alegría que le da va a vender todo cuanto tiene y compra que aquel campo y quién es el campo la virgen maría y en la virgen aquí me encontramos al tesoro escondido que se llama jesús de nazaret nuestro dios y nuestro señor por esa razón es importante buscar a jesús a través del corazón inmaculado de nuestra madre santa mis hermanos y mis hermanas porque dice galatas 4 4 dice que al llegar la plenitud de los tiempos envió dios a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley quién es esa mujer la santísima virgen maría el padre envía a su hijo a través de la virgen y quiere que nosotros nos encontramos con él también a través de su corazón inmaculado esa es la lógica divina y esto es lo que nos quiere nosotros decir hoy mis hermanos a través de esta parábola nos podemos encontrar con el señor verdaderamente con este tesoro escondido quedándonos con aquel campo quien es el campo la virgen que nos lleva a que a encontrarnos con jesús que es el tesoro escondido gente que no está buscando a jesús pero que se encuentra con jesús y entonces se llena de alegría vende todo cuanto tiene y a través del corazón de la virgen se quedan con su hijo nuestro señor y salvador jesucristo pero la segunda parábola la de la perla se diferencia mucho porque dice que el reino también dice el señor no también es semejante a un mercader a un mercader que anda buscando perlas finas este si la está buscando entonces esto esta parábola es para los buscadores de dios no para gente como yo que no estábamos buscando a jesús pero nos encontramos con jesús y entonces nos enamoramos de jesús a través del corazón inmaculado de la santísima y de la purísima virgen maría y entregamos todo lo que teníamos para que para quedarnos con aquel campo con la virgen maría que nos lleva a nuestro señor y salvador jesucristo que es el tesoro escondido no esta segunda parábola nos habla a nosotros de un mercader una persona que si andaba buscando perlas finas que sabía lo que hacía entonces esta parábola es para las personas que ya han tenido un encuentro personal con el señor y salvador jesucristo pero que quieren seguir buscando quieren seguir buscando quieren seguir buscando quieren seguir buscando vean lo que lo que dicen y que al encontrar una perla de gran valor va y vende todo cuanto tiene y la compra quién es esa perla de gran valor en nuestro señor y en dónde lo encontramos en la eucaristía es importante que nosotros tengamos en cuenta porque hay gente que ya ha tenido un encuentro personal con cristo pero siguen buscando y siente que algo les hace falta ahí está la eucaristía o personas que son buscadores de dios hoy hoy en día en me encuentro mucha gente buscadores de dios aquí mismo en la empresa donde yo laboro como ejecutivo de una empresa de televisión y yo me encuentro con mucha gente gente que dice que yo soy muy espiritual y yo creo mucho en dios y uno se pone a investigar que qué es esa expresión y resulta que está metido el yoga está metido los orientalismos y una cantidad de cosas y uno dice son buscadores de dios pero no no han encontrado verdaderamente la perla fina la perla preciosa que es jesús de nazaret y entonces toca mostrarles a nuestro señor y salvador jesucristo para que vayan y vendan todo lo que tienen y se queden con jesús de nazaret como le dice el señor aquel joven rico de san lucas capítulo 18 versículo 18 ve y vende todo cuanto tienes y repártelo entre los pobres y así heredarás el reino de dios o sea que interesante esto no esta gente que son buscadores de dios pero que no se han encontrado con jesús sencillamente pues al encontrarse con jesús venden todo lo que tienen para quedarte con él o gente que ya tiene un encuentro personal con el señor jesús a través de la oración otra vez de diferentes grupos que buscan del señor pero que no conocen todavía jesús en la eucaristía y entonces qué tienen que hacer ir a conocer a mi señor a mi dios a mi salvador a jesús que está en la eucaristía que como dice el dogmo eucarístico el concilio de trento cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente bajo las dos especies vea que interesante ojalá que nosotros hoy que somos buscadores de dios aprendamos a tener ese encuentro personal con el señor y aquellos que no los han buscando que a través del corazón de la virgen se encuentren con el tesoro escondido y se llenen de alegría que vendan todo cuanto tienen para quedarse con aquel tesoro gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ahora mis hermanos y mis hermanas yo los invito a que hagamos oración llenos de gozo en el espíritu te bendecimos señor jesús por descubrirnos en tu evangelio en tu persona y en tu amor el tesoro escondido y la perla fina del reino por el que vale la pena arriesgarlo todo danos la alegría de quien descubre por primera y absoluta vez a jesús que nos da la libertad aquel que nos ama y nos lleva a amar a nuestros hermanos virgen maría madre de dios y madre nuestra ruega intercede por nosotros amén mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa la buena nueva con su servidor el padre bernardo moncada para hoy miércoles 28 de julio me lleno de alegría de poder estar con ustedes nuevamente en este programa la buena nueva y le pido al señor que me permita estar durante mucho tiempo más con ustedes ya me hacían falta predicar anunciar la palabra del señor a través de estos medios de comunicación social llevar la palabra tanta gente que se alimenta uno nunca descubre esta dimensidad de la palabra a través de las redes hasta que la gente empieza padre 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 y qué bonito muchas gracias gracias por los que oraron por la salud gracias al señor que a través del corazón de la virgen maría me ha devuelto el don de la salud que me ha permitido volver a estar con ustedes en este lugar y a través de este medio de comunicación no me puedo ir sin decirle mis hermanos por favor suscríbase al canal no me abandonen recuerden que vamos camino al millón de suscriptores ya estamos superando los 354 mil estamos llegando a 355 mil suscriptores vamos un poco lento pero seguro para la gloria del señor pero si usted me ayuda podemos seguir creciendo por favor suscríbase al canal si usted ve los vídeos y donde dice suscribirse está en roja la letra es porque usted todavía no me ha regalado la suscripción por favor es importante para nosotros los que nos dedicamos a evangelizar a través de los medios que se suscriban al canal que le den like a los vídeos y que los compartan con sus familiares y con sus amigos también les recuerdo mis hermanos que se suscriban al canal de la corporación ángel que aquí les dejo el link para que ustedes se suscriban recuerden que a través de esta corporación estamos sacando un proyecto de granja autosostenible que si Dios lo permite a futuro se va a convertir en un centro de rehabilitación para drogadictos alcohólicos también en estos días dije yo bueno y por qué no un centro de refugio sacerdotal o de algún anciano y entonces estamos trabajando ya con todo el grupo son como 20 personas mis hermanos que estamos unidos trabajando para la gloria del señor pero yo les digo suscríbanse a este canal y vean lo que se está haciendo a través de la corporación ángel ya vamos a iniciar con la construcción de la gruta a la virgen santísima para día tras día rezar el santo rosario con todas las personas que lleguen hasta este lugar también les invito mis queridos hermanos a que recuerden que viene el congreso virtual de el mes de agosto es el cuarto mayo junio julio agosto cuarto congreso virtual también en honor a nuestra madre santa pues recuerden que el 15 de agosto yo cumplo seis años de haber sido ordenado como diácono transitorio y entonces para la gloria del señor lo vamos a celebrar con ustedes va a ser el domingo 15 de agosto de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde a través de este canal es para los miembros activos del canal así que por favor recuerden unirse en el canal como miembros activos para poder estar en este gran espectacular evento también mis hermanos y mis hermanas les digo ayúdenme con una ofrenda voluntaria para poder seguir con esta obra que el señor jesús nos ha regalado que es evangelizar a través de los medios de comunicación social yo les dejo las cuentas bancarias que aparecen ahí en pantalla para que si usted así lo desea mis hermanos y bien lo desea en su corazón dice la biblia cada cual de según el dictamen de su corazón y no además la gana ni forzado entonces yo les invito por favor extiéndame una ofrenda hoy saco el trapo rojito diciéndole lo necesito es un momento verdaderamente de suma necesidad de mi vida necesito que me eche la mano por favor porque estamos pasando por algunas situaciones personales y sociales entonces necesito seguir con la evangelización a través de los medios masivos de comunicación y como no había podido grabar mis hermanos y mis hermanas pues la cosa se puso aún peor pero yo sé que dios es fiel y que vamos a seguir adelante con esta evangelización así que por favor extiéndame una ofrenda voluntaria no siendo más entonces le pedimos al señor que bendiga nuestras vidas el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén 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 amén